Tu edad es la edad perfecta Tal vez poquito y madura Pero así me encantas A mi no me afecta Y a veces seas ingenua Así me gustas inocente Y sin experiencia Aprender de ti Y tu que aprendas de mi Si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad Mi niña Tu me haces soñar Tengo la sospecha De que tu serás por siempre para mi Mi niña traviesa Tu eres mi princesa De hermosa sonrisa Mirada coqueta Mi niña traviesa Mi niña traviesa Yo quiero decirte Que si no te miro Me pongo muy triste Mi niña traviesa Tengo la certeza De que serás por siempre para mi Y te traes de cabeza Aprender de ti Y tu que aprendas de mi Y tu que aprendas de mi Si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad Mi niña Tu me haces soñar Tengo la sospecha Tengo la sospecha De que tu serás por siempre para mi Mi niña traviesa Mi niña traviesa Tu eres mi princesa De hermosa sonrisa Mirada coqueta Mi niña traviesa Yo quiero decirte Que si no te miro Me pongo muy triste Mi niña traviesa Tengo la certeza De que serás para mi Y me traes de cabeza Y me traes de cabeza Para vos Y me traes de cabeza Teleso Y te traes de cabeza Si te trae Te traes Cha